La Copa América. Eso no está definido 100%. Entiendo que quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulación con otros ministerios, con el Ministerio del Interior, con Migraciones, con el Ministerio de Transporte, con ANAC, con el Ministerio de Defensa. En relación a los controles. Así que un grupo muy importante de personas está trabajando hace tiempo en relación a los protocolos que, además de todas las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir todas las personas que están en Argentina, por supuesto que se suman protocolos específicos en lo que significa las concentraciones y los entrenamientos, lo que significan los traslados, lo que significan los periodistas también que vengan a trabajar en ese sentido y por supuesto también la prevención en relación a las aglomeraciones de personas. Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América y la decisión final será en estos días y se definirá para ver cuál va a ser la conducta.